Yo soy Marta Millán y mi obra se titula Las cosas particulares de los últimos días. Es una obra escénica intermedial que trata sobre una mujer que se despide de un lugar y todo lo que implica cuando uno está ante una decisión inminente que va a cambiar tu vida. Este proceso comenzó con la escritura de un diario y de un acopio de diferentes materiales, de objetos que me acompañaron a lo largo de todo este proceso. Es una obra que fue mutando y que fue encontrando en el proceso de ensayos su propio tono, un tono que es un tono grotesco, que pasa por todos los estados de ánimo. Este personaje puede llegar a conmover, pero también te hace reír y de repente se pone a llorar. También fuimos encontrando que el mismo material pedía cosas, entre ellos que el espacio no tuviera una escenografía muy elaborada y nos concentramos en el diseño del vestuario, que da cuenta de toda esa cartografía del personaje, de todos esos recorridos. Y la idea es que sea también un viaje para los espectadores. La idea también es romper la cuarta pared y generar toda una serie de recorridos por distintas emociones, que es lo que le pasa al personaje. Estoy agotada, muy agotada, y mi vecino de planta baja también está agotado. Y mi casa afecta su agotamiento porque una filtración de agua tiene todo su piso arrojado. Todo, 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 todo.